Las mariposas son insectos cuyo cuerpo está formado por tres partes, cabeza, tórax y abdomen. Tienen seis patas, dos pares de alas y boca en forma de tubo succionador. Con casi 130.000 especies en todo el mundo, las mariposas se han convertido en la pasión de muchos biólogos y aficionados al estudio de los lepidópteros. Por ello visitamos un novedoso mariposario que tiene como objetivo principal mostrar a niños, jóvenes y adultos el fascinante mundo de estos insectos. Definitivamente la madre naturaleza nos regala muchísimas cosas y estamos en este hermoso mariposario cerca de San Andrés, donde hemos podido observar diferentes procesos, los cuatro procesos que pasan las mariposas durante toda su vida. Hola, aquí está un experto de mariposas que es muy apasionado y nos va a contar en esta parte, estamos viendo las larvitas. ¿Cómo se llega a esta etapa? Bueno, la primera recordemos que de las cuatro es el huevo, luego que es el huevo va la larva, la que estamos viendo aquí. Aquí podemos ver dos tipos de especies, de la Danaus glipus tercipus y Danaus plexipus plexipus o monarca, que es de las famosas que nosotros nos han documentado tanto, que es de las que vuelan de Canadá a México y México-Canadá. Acá se tiene la oportunidad de observar las diferentes etapas de la vida de las mariposas, sus orugas y crisálidas. En esta etapa también llamada pupa, la oruga se envuelve en un capullo hecho por ella misma. Al terminar la etapa de crisálida, surge una bella mariposa en su estado adulto. Estas se alimentan principalmente de jugos vegetales, néctar de flores o ácidos de desechos. Bueno, estas larvas son especiales porque son devoradoras, incluso en algunas partes las pueden considerar como plagas. Pero recordemos que son mariposas, la larva puede ser muy fea, pero el producto final, el adulto, es una cosa linda. Es uno de los insectos más lindos que hay y que nos dan muchos aportes al medio ambiente. Porque recordemos que el adulto, la polinización es parte de la cadena alimenticia. Entonces pedir por favor de que todo gusano que vea, respetémoslo, porque si lo estamos dañando, nos estamos dañando nosotros mismos. Por eso el llamado a todos los televidentes que no maten ninguna larva o gusano, como lo conocemos, porque estamos contribuyendo y destruyendo el medio ambiente. Las mariposas frecuentemente son de muchos colores en la etapa larval y en la etapa adulta. A veces los colores son brillantes y con diversas figuras que son usadas como un aviso para alejar a los depredadores. Esto tiene una particularidad que me llama mucho la atención. Son los ojos u ocelos y como que tiene lágrimas y por eso es que le dicen bubo llorón, que el nombre correcto es cáligo brasileño cesulano. Y además de que tiene sus ojos ahí con sus lagrimitas, en el extremo del ala anterior, la vamos a cerrar para que la puedan ver mejor, tiene la forma de una serpiente. Miren, y son los mecanismos de defensa que tienen estas mariposas para ser desapercibidos o hacerle creer a un depredador de que es una serpiente y los hace huir. Y uno de los mayores depredadores son los búhos. Las mariposas son bien conocidas por su belleza, proveen comida para muchos animales y algunas especies son activos agentes polinizantes. Así que cada vez que veas una mariposa, recuerda los beneficios que nos proporcionan. Para Hola El Salvador, Lorena Benjivar.